El turismo es mi ministro. Su estancia media es de nueve días. El hecho de operar en Castellón supone una novedad en España. Para los grandes operadores turísticos de Europa, Castellón hoy resulta un diamante en bruto, un producto turístico explotar y un producto turístico con infinitas posibilidades de crecimiento. Y creo que hoy marcamos un punto de partida para, desde el acuerdo con una gran compañía como el que hoy cerramos, poder arrancar en un proyecto turístico que a buen seguro nos puede dar muchísimas alegrías.